La biopsia por fusión consiste en un procedimiento mínimamente invasivo que coge las imágenes clásicas de la ecografía y las junta con las nuevas imágenes de resonancia. Estas imágenes nos permiten focalizar en los puntos del cáncer que la resonancia nos dice previamente. Gracias a ella podemos detectar mejor el cáncer de próstata. Una biopsia por fusión consiste en la introducción del ecógrafo a través del recto y toma de muestras de la próstata. Gracias a la resonancia podemos dirigir estas biopsias a las zonas donde la resonancia previamente nos había indicado. Este procedimiento se realiza bajo anestesia por lo que el paciente no sufre en ningún momento dolor. La biopsia por fusión nos ayuda a detectar de una manera mucho más específica que la biopsia clásica los tumores de próstata. Es decir, gracias a la resonancia podemos dirigir estas punciones a los puntos donde la resonancia nos dice previamente. Con las técnicas clásicas realizamos múltiples disparos a la próstata sin dirigir a un punto concreto. Con la biopsia fusión conseguimos un diagnóstico más certero para el paciente y de esta manera disminuimos las complicaciones a largo plazo.